La diversión vuelve a Fantasilandia, con la salud de nuestros visitantes y colaboradores como prioridad. Por eso, hemos incorporado una serie de medidas de higiene y seguridad que te invitamos a conocer y respetar, para mantener un ambiente sano y sin riesgos durante tu visita. Para garantizar la distancia segura de todos los asistentes, tendremos un aforo reducido al interior del parque. Si compras tu entrada vía internet, la reserva es parte del proceso de compra. El uso de mascarillas al interior del parque será obligatorio, con la única excepción de los niños menores de 3 años. Al momento de ingresar, se verificará tu temperatura y no se permitirá el acceso de quienes tengan fiebre. En todo el parque, implementamos señalética de vialidad y distancia segura, que te darán referencia de por dónde circular y dónde ubicarte en las filas de acceso, así como en las atracciones y lugares de descanso. Está permitido permanecer junto a tu grupo o familia, pero te pedimos que respetes a los demás manteniendo tu distancia. Instalamos lavamanos y estaciones de gel adicionales para que puedas limpiar tus manos y cuidar tu salud, incluso antes de subir y bajar de cada atracción. Regularmente limpiaremos los espacios comunes de nuestro parque, incluyendo atracciones, asientos, baños y zonas de alimentación, cumpliendo con todos los estándares de manejo de alimentos dictados por la autoridad. Tendremos zonas especialmente habilitadas para el consumo de alimentos, con mesas que respetan la distancia segura. Tu seguridad y la diversión es algo que nos tomamos en serio, y por eso agradecemos tu colaboración en el cumplimiento de estas medidas. ¡Gracias!